Monasterio de San Pedro de Rocas. Una lápida conservada en el Museo Arqueológico Provincial de Ourense documenta la existencia de este conjunto monástico en fecha anterior al 573. Se trata, por tanto, del monasterio más antiguo de Galicia, un cenobio surgido en plena época sueva a partir de la tradición eremítica existente en esta zona de la Ribeira Sacra, en el Consejo Ourenzano de Esgos. En la actualidad, el conjunto consiste en una casa rectoral construida en el siglo XVII, con sillares de granito procedentes del antiguo monasterio y una iglesia rupestre del siglo XII, con sus tres naves y su cabecera excavada en la roca. Se conservan también ocho tumbas antropomorfas excavadas en la roca y situadas entre la casa rectoral y la iglesia, en el lugar donde se alzaba el claustro del monasterio en que se enterraba a los monjes.